Lectura de la ciudad desde la perspectiva del proyecto urbano. ¿Por qué desarrollar la lectura de la ciudad? Quizás porque identificamos las problemáticas, la fortaleza, las estrategias proyectuales de dicho sector. Lectura territorial. La herramienta que proporciona conocimiento sobre las prácticas urbanas en el territorio, principalmente de carácter cartográfico. La importancia es hacer un acercamiento a la comprensión del conocimiento territorial, desde los saberes de todos los participantes, la interpretación y representaciones propias. Analiza y critica las dinámicas y relaciones espaciales, sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras. De producir lecturas críticas sobre las dinámicas socioespaciales de nuestro entorno local para emprender estrategias de acción desde los procesos colectivos llevados a cabo en el territorio. Escala urbana. En la escala urbana abarcamos tres tipos. La escala macro o escala territorio, escala meso o escala ciudad y la escala micro, que puede ser ya el análisis de dicho sector, de dicho barrio o de una manzana. En estas imágenes podemos apreciar la escala micro, un poco más detallado, la escala peatonal, como la movilidad urbana, como se encuentra ya una ciudad de escala meso. Quizás también podríamos ver la escala distrito o una escala de toda una ciudad como Huancayo, Arequipa, Cusco. Cuáles son el análisis urbano, ambiental, socioeconómico. Dependiendo de las escalas vemos el análisis. Por ejemplo, en la escala macro podemos apreciar el aspecto biológico, natural, histórico, cultural, físico, artificial, social, económico, etc. En la escala meso, las unidades, recursos y conflictos paisajísticos. En una escala micro, el análisis climático, análisis del sitio, también podemos apreciar el aspecto social, económico. Pero eso sí, es dependiendo de cada sector. Quizás en la ciudad de Huancayo, como en la ciudad de Arequipa, Cusco o Lima sea diferente. Quizás en la escala macro analicemos solamente el aspecto natural y económico. Quizás en la parte micro daríamos énfasis al aspecto cultural y natural. Entonces, eso va a depender de dicho sector. En el análisis urbano de Torre Torre, se consideran algunos aspectos. Por ejemplo, la ocupación del área paisajística, la falta de interés normativo como área protegida, la falta de regulación normativa del crecimiento urbano, la accesibilidad vehicular, el riesgo de derrumbes, las viviendas informales. Entonces, es importante considerar la lectura de ciudad porque analizamos cómo va creciendo esta ciudad dependiendo de las escalas, a escala macro, quizás de toda la ciudad de Huancayo, escala meso ya de la cooperativa Santisabel y escala micro de dicho sector. Entonces, se consideró algunas estrategias, las potencialidades como un área turística, paisajística cercana. Entonces, daríamos más énfasis al análisis cultural y al análisis biológico. En conclusión, diríamos que la lectura de ciudad es el análisis del sitio, que comprende tres tipos de escalas urbanas, la escala macro o escala territorio, la escala meso o escala ciudad y la escala micro a escala barrio.